¿Qué es ArcelorMittal? Buenos días, analizamos hoy ArcelorMittal. Viendo un poquito en más largo plazo y en gráfico semanal, vemos como desde, bueno, después de la fuerte caída del 2008, pues prácticamente 2009 y 2010, pues ya está pasando el valor intentando hacer o intentando dibujar un canal alcista. Es verdad que este valor, durante parte del 2010, salvo quitada, descontada esta primera parte, donde hemos tenido un poco más de volatilidad, se nos ha pasado mucho tiempo, muchos meses, intentando hacer suelo. Podemos intentar interpretar aquí una zona de soporte, en la actual zona de 24 o 25 euros, que veremos ahora un poco más en el corto plazo los niveles importantes que tenemos que vigilar. En un gráfico más a corto plazo, un gráfico diario, podemos ver aquí un hueco importante que nos dejó a principios de abril el valor. Este hueco pasa por cerrar esta zona de 25,50, que tiene como resistencia, y que sería importante rellenar y cerrar por encima, para confiar en que esta zona de soporte que ha hecho unos 24 euros, donde nos ha tocado tres veces, actúa como tal y actúa como zona fuerte de soporte, para acabar con esta tendencia bajista que nos trae el valor desde el 2011, haciendo unos máximos prácticamente en los 30 euros. Como vemos, no ha dejado de hacer mínimos decrecientes, por lo cual podemos intuir que ahora, en estos últimos dos meses, estamos intentando hacer un suelo que debemos confirmar, en primer lugar, por cerrar este hueco y cerrar por encima de los 25,50, para luego buscar esta resistencia y también intentar cerrar por encima y que nos acompañe el volumen por zonas de 26,30, 26,40. Yo creo que romper esta zona nos daría un buen empujón para buscar de nuevo incluso zonas de 28 y, bueno, un poquito más arriba, zonas de los 29,30 euros. Por abajo, importantísimo, pues no romper esta zona de 24, por darle un pequeño margen, 23,50, 23,60. ¿De acuerdo? Un saludo.